El IVA de alimentos es un IVA, aquí ha habido cierta confusión en términos de la causación del IVA. El IVA de alimentos es una tasa cero que de alguna manera no trae un impacto. Ese IVA debe ser muy cuidadoso en la forma en la que se monta dentro de la estructura. Y si llegara a establecerse una tasa generalizada, deberían encontrarse los mecanismos para que regresara a la clase más desfavorecida de esos beneficios a través de incentivos fiscales dentro del impuesto de la renta. ¿Qué me refiero? Esto es, si yo voy a estar gastando una mayor cantidad de alimentos, bueno, que sea posible que reciba a través de mi trabajo un subsidio mayor que me permita absorber ese impacto. Entonces se incrementaría la posibilidad de fiscalización porque no habría tasas diferenciadas, por un lado, y por otro lado la clase más desfavorecida pudiera regresar o recibir una mayor cantidad como consecuencia de su trabajo.